Está listo el reporte del tiempo, buenos días, feliz mañana de jueves, un paso más y llegamos al fin de semana, agradeciendo como siempre nos permite acompañarlos en esta jornada donde el ambiente fresco domina 16 a 17 grados al sur de la ciudad, al menos durante esta mañana, porque por la tarde va a empezar a aumentar la temperatura esperando un tiempo cálido. La novedad meteorológica, lo más importante es lo que llega el día de mañana, un frente frío que estará generando un descenso en la temperatura moderada, pero al menos el viento del norte estará soplando, esperamos que vaya bajando el valor, especialmente las temperaturas iniciales durante este próximo sábado, el próximo domingo valores mínimos bajos, cerca de los 12 a 14 grados y ya después durante la tarde, esperamos que empiece a incrementar la temperatura con ambiente templado a cálido, el descenso no es tan marcado, pero sí se va a sentir la diferencia, eso sí también, las precipitaciones siguen descartadas, no solamente aquí en la región noreste, sino en la mayor parte del territorio nacional, precipitaciones escasas en el país, un panorama bastante estable y recuerdo que también los contaminantes tienden a incrementar, aunque al menos con el viento del norte mañana, la calidad del aire estará mejorando. Y hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, voy a regresar un poquito más adelante con más información, ahora termino con un tip para que no se le acumule todo el gasto en diciembre, mire la solución es sencilla, utilice el sistema de apartados de tiendas del sol, si usted aparta todos sus juguetes y regalos de navidad en del sol, podrá pagarlos poco a poco, quincena a quincena, desde ahorita hasta diciembre, y lo mejor, sin recargos, sin tarjetas y sin intereses. Y también, pues les digo adiós, invitándolos a registrarse en el club de clientes frecuentes del sol, solo tiene que escanear el código que ahorita está apareciendo en su pantalla o bien acudir a una sucursal del sol, es gratis. Y solo por formar parte de este club del cliente frecuente del sol, va a recibir dinero electrónico de regalo en cada una de sus compras, claro que hay que aprovecharlo.